¿Cómo usar la herramienta para hacer cotizaciones para clientes finales? Esta función ha sido creada para que nuestros clientes, a su vez, puedan configurar una cotización para sus clientes, donde puedan determinar la utilidad y en donde Incomex no figure. Para utilizar esta opción, es necesario haber ingresado con su usuario y contraseña. Lo primero es buscar el producto que desea cotizar. Una vez encontrado el producto, haga clic en Agregar a cotización. A continuación, aparecerá una ventana emergente con tres opciones. Continuar Comparando, lo cual lo devolverá a la página en la que se encontraba para que pueda seguir añadiendo productos a la cotización. El botón Mi cotización llevará a una cotización del producto seleccionado, la cual podrá guardarse para acceder a ella más adelante, y el botón Cotizador, el cual abrirá la herramienta para que usted pueda hacer cotizaciones a sus clientes. A continuación, aparecerá el cotizador en donde todos los campos pueden ser personalizables, nombre de la empresa, teléfono, nombre del cliente, etc., y donde se puede establecer el margen que se quiere, ya sea por porcentaje o por un valor en moneda. Aquí aparecerán todos los ítems que se haya agregado a la cotización. Al final, haga clic en Descargar, y a continuación, aparecerá un archivo PDF con la cotización. Si previamente a esto, usted ha subido el logo de su compañía en la opción Mi logo, la cotización quedará con el logo de su compañía en la esquina superior derecha.